Vamos a partir con un zapping que les voy a recomendar algo. Si ustedes no creen tener la proporción para enfrentar, qué sé yo, una colisión con alguien, ¡oh, no me dejaste pasar! No se baje el auto, por favor. Porque si el señor es muy grande, mire lo que le puede pasar. A ver, a ver. Pero mira, por favor, este señor que va en el auto va a registrar el momento que está pasando a la izquierda de la pantalla. O podemos decir que está en el centro y pasa para la izquierda. El más grande es camionero y a la vez es boxeador. O sea, cero posibilidad. Ay, le pone vuestro bueno, es como un peruanito. Mira, 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 se sabe colocar. Traten de contar qué golpe certero le pudo colocar el señor de poner a claras. Se gastó nada. ¡De uno! Pero cómo le puede tocar tanto por una cosa así. Y el otro boxe se dio al auto. Bueno, ¿qué haces? Bueno, ¿qué haces a pelear? No, no, si no, ¿qué haces? Es puro huevo. ¿Se dio cuenta? Lo más importante, todos los que han tenido hermanos, yo no tengo hermanos, pero fíjate que yo aprendí a pelear, dice, el que gana la pelea, el que se queda tranquilo esperando. Exacto. Que te tiren uno para ahí, vos le contestás y chao. ¿Es verdad? ¿Verdad? Oiga, un día viernes, usted me imagina que en este momento debe estar descorchando una cervecita. Como lo que comienza a ser el polo nuevo, si no me voy a llamar así. En España, hoy día, está comenzando la primavera, están en primavera y se viene el piano. Por eso las marcas de cerveza, como Boldam, una cerveza española, te dice, todo o nada. Ese es el lema. Va en tu personalidad y busca lo que tienes dentro. ¡Ah, mierda! Mira cómo, basado en el esfuerzo y la superación personales... ...de nuevo caminero protagonista. ...de noche, un par de dientes, tu próximo ascenso. Buena, buena, buena. Puede que haga frío, puede que te hagas daño, puede que pierdas la cabeza, las formas, la legalidad. Excelente. Puede suponer el ridículo, el desprecio o la soledad. Pero si vives como tú quieres, hasta las últimas consecuencias, quizá, y solo quizá, llegues a ser quien eres. ¡Oh, mami! ¡Uy, qué buena la weá, weón! ¿Eh? ¿Has puesto cine terapia? ¿Eh? Sí, la duda. ¡Uy, la galola, galola! Y ya está como en visión de First Persona Shooter. ¡No, nada! ¡Votan! 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 ¿Le gustó? ¡Ah, no! ¡Esta es la más fuerte! Me gustó, me gustó. Me acordé de la malta con huevo. ¿Le gustó? Y mejor que la malta con huevo, la malta con leche condensada. ¡Oh! ¡Qué guapa! Viejo, pocos la conocen, es una exquisitez. ¿Y después? Una cuchara nomás, a la malta, de leche condensada. Rígido. No, no importa. Oiga, de ahí le da alimento a los ratones. Otro comercial que tiene que ver con que no solamente los seres humanos somos celosos, sino que también las perritas... Las perritas. Las cachorritas. Son también celosas. Esta marca de auto... Las perros, gatos. Le dice la perrita a su dueña, mejor no mololés. ¿Eh? Mira como su Lassi. Exactamente, mira. La de la va mirando. Esta relación... Y mire, mire, por favor. Son dos... A ella le encanta el auto. Ella aprueba. Y se compra el auto. Claro. Y la perrita tiene su lugar. Ah, le consulta a toda la perra. Exacto. Pero mire lo que ve la perrita ahora. Ve, cariñito. Está sintiendo la... La fenomona. Se ve problemas. ¡Oh! ¡Y la deja! ¡La dejaron de lado! Le quitan el sitial. Desgraciada. A los perritos. ¿Eh? Margarita. Y mire lo que ve ahora. Mira, la incluyeron, pero... Ve que se miran. ¡Cachón que es con tener guagua! ¿Eh? Está dejándolo. ¡Ay! Le bajó la kill. Y entra en drama. Y mire. ¡Huegán full rabotril! ¡Ay! Se vistió, mira. Y le quiere ocupar el lado de la cama. Y se sale. Este es mi lugar. Y mire. Y volvió a estar sola. ¡Ja, ja, ja, ja! Nuevo Jeep Compass. ¡A la mierda el poloro! ¡Buena! ¿Le gustó? Bueno, bueno, bueno. ¡A ti me da la tierra! Muy bueno. No, yo me decía. No, si no es lo que tú crees. Muchos de nosotros... Esto es para los hombres. También para las mujeres. Muchos de nosotros pensamos en algún momento que si nuestro papá nos prestó el auto o tuvimos la posibilidad de estar arriba de un auto pueden haber sido los mejores momentos sobre todo con una novia, una posible novia. A los 18, recién cumplido. Claro. El nuevo Fiat Palio en Argentina te dice lo siguiente. Estos podrían ser tus mejores momentos. Una pareja. Para, mi amor. Te tengo que decir algo. Es para. Yo sé que te gustó así, natural. Que cada vez que vemos en la tele alguna vedetonga vos siempre me decís que no da... que parecen de plástico. Pero bueno, lo estuve pensando y... me voy a hacer las lolas. Eso. Voy a hacer las lolas. Mire, mire, mire. Cuando se te flexan las piernas, te da un tiritón. Y caes. Algo así, ¿eh? No creas. Mire. Qué bueno. Y mire dónde va a caer. En las lolas. Mire. ¡Excelente! Mire, mire. Bueno, si vos crees... Mira, mire la cara. ¡Qué grande! ¡Gran! Y mire ahora. Maestro. El autor. Los mejores momentos. ¿Cómo así? Es el satin del día de hoy. ¡Ah, excelente!